De Brasil, número 16, 1, 6, Rafael y Carini La verdad, cuando es verdad, no se puede cambiar No se puede negar, y lo dice la leyenda Solo le tiene el timbal Dice la leyenda, solo le tiene el timbal Dice la leyenda, la leyenda del timbal Dice la leyenda, solo le tiene el timbal La verdad, cuando es verdad, no se puede negar Dice la leyenda, solo le tiene el timbal 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 Dice la leyenda, solo le tiene el timbal